Bienvenido ingenioso, ahora si para ponernos en ambiente te estoy compartiendo esta musiquita de fondo porque esta materia es de miedo, es aterradora, si no se porque extraña razón esta materia pues suele poner a batallar a los jóvenes no, es física, me refiero a la temida materia de física en realidad física la complicación que tiene pues es la aplicación de las matemáticas pero pues no es una materia complicada, si hay que tener claros algunos procesos matemáticos y yo creo que luego por eso se les complica, como todavía hay algunos procesos matemáticos que se les complican, que les dan lata, pues luego cuando llegan a física que es la aplicación pues ahí es donde batallan, pero pues ya para que tú no batalles vamos a empezar a resolver ahora si la sección de física de la guía COMIPEMS 2021 arrancamos por la pregunta 105 y aquí arrancamos con la guía justo con el primer tema importante de física que es cinemática, el movimiento y entonces tienes que repasar cuál es el movimiento uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme, son los dos movimientos básicos esenciales en física que tienes que repasar, necesitamos saber eso para poder contestar esta pregunta que nos dice, la gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora al paso del tiempo en cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con una mayor aceleración y aquí pues no tienes que hacer ningún cálculo, simplemente tienes que echar a andar la alardillita es decir, reflexionarle un poco para poder llegar a la respuesta y entonces vámonos a la gráfica primer punto y que sería el más fácil de aquí a aquí la velocidad no está aumentando no es cero, porque aquí nos dice que es de 60 kilómetros por hora por lo tanto aquí la velocidad es constante se está moviendo siempre siempre a la misma velocidad y luego de aquí a aquí ocurre lo mismo aquí se está moviendo a la misma velocidad eso quiere decir que aquí ni disminuye ni aumenta la velocidad entonces aquí nos dicen en dónde se desplaza con mayor ah bueno, pues aquí no, porque aquí no ha aumentado la velocidad y podemos ver que se desplaza con mayor aceleración o sea, cuando llega a la mayor velocidad es en este punto, aquí ya se está moviendo a 120 kilómetros por hora sin embargo, sin embargo aunque aquí va más rápido aquí está yendo más rápido la cuestión es ver dónde aceleró más y aquí podemos ver que iba a 80 kilómetros y luego pasó a 120 entonces para encontrar la diferencia siempre es una resta lo voy a hacer facilito porque habría otras fórmulas que nos podrían permitir llegar muy bien a la respuesta pero vamos a hacerlo tan sencillito 120 menos 80 pues aquí el incremento es de 40 entonces aquí está incrementando 40 kilómetros luego de aquí 80 a 60 aquí está incrementando 20 kilómetros y luego aquí pasó de 0 aquí está en 0 hasta 60 eso quiere decir que aquí está incrementando 60 kilómetros y entonces aquí ya podemos ver dónde tenemos el mayor incremento 40, 20 o 60 pues en 60 obviamente y entonces dónde hubo el mayor desplazamiento dónde hubo una mayor aceleración pues de aquí a aquí porque aquí aumentamos 60 y en qué momento ocurrió este incremento de aquí a aquí en qué momento pues tú lo puedes ver aquí está marcado el mayor incremento que se dio de aquí a aquí es de 0 a 1 por lo tanto aquí la respuesta correcta es de 0 a 1 hora aquí es donde se dio el mayor incremento aquí lo puedes ver aquí solamente bueno aquí se incrementaron 60 aquí solamente 20 y acá 40 esa es la respuesta correcta entonces como viste nada más había que pensarlo un poquito aquí ni siquiera había que hacer tantos cálculos vámonos con la siguiente que es la pregunta 106 para conocer la profundidad de un pozo de agua se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar con el fondo qué tipo de movimiento efectúa la moneda al caer mira todo esto nos lo podemos ahorrar esa es la verdad esto es así como que para ponernos muy elegantes pero esto todo esto te lo puedes ahorrar si dejamos nosotros caer la moneda qué tipo de movimiento efectúa cuando cae pues aquí es muy sencillo la moneda cuando cae está cayendo por fuerza de la gravedad y la gravedad tiene un valor y ese valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y cuando tenemos estas unidades déjame resaltarlo cuando tenemos estas unidades de segundo al cuadrado sabes que se trata de qué ah pues esto se trata de aceleración entonces cuando el cuerpo está cayendo cuando esta moneda está cayendo está acelerando y entonces está acelerando siempre 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 la misma cantidad es decir que en el primer metro acelera 9.8 metros en el siguiente segundo acelera 9.8 metros en el siguiente así sucesivamente y como siempre está acelerando lo mismo eso es uniforme y como lo que está haciendo es acelerando pues uniformemente acelerado ese es el movimiento que está realizando la moneda al caer lo más correcto sería decir caída libre pero pues no lo tenemos aquí el movimiento completamente aleatorio obviamente esta no es porque completamente aleatorio quiere decir que pues se estaría moviendo hacia donde se le dé la regalara gana sin ninguna regla y eso no ocurre la moneda cae en una línea rectilíneo uniforme en el movimiento rectilíneo uniforme si el movimiento es sobre una recta pero la velocidad siempre es la misma siempre es la misma y aquí no porque está siempre está acelerando empieza lento luego más rápido luego más rápido luego más rápido entonces por eso no puede ser y luego circular uniforme pero la moneda cae en una recta o sea no tiene nada que ver con lo circular por eso esta es la respuesta correcta ya que la contestamos vámonos con la siguiente pregunta que es la 107 indica que afirmación resulta correcta ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena y entonces para contestar esta pregunta necesitamos recordar las leyes de Newton la primera la segunda y la tercera ley de Newton rapidísimo primera ley de Newton perdón de Newton inercia cualquier cuerpo tiene la tendencia a mantenerse en reposo hasta que no haya una fuerza que lo mueva y luego las cosas cuando están en movimiento se van a mantener moviendo hasta que no haya una cosa que las detenga esa es la primera ley segunda ley esta ley me trauma la fuerza es igual a la masa por la aceleración y entonces si aquí este cuerpo pesa 2 kilitos en reposo pues tiene sus 2 kilitos pero que pasa si lo aceleramos a 2 metros sobre segundo que crees que la fuerza ya no es de 2 kilitos sino la fuerza es de 4 kilos porque ya se multiplicó y esa es la razón la cual hay muchos videos en internet que puedes ver que la gente se cuelga de una cuerda y la jala para ver si soporta su peso y jala la cuerda ah si me aguanta bueno aguanta tu peso pero en el movimiento que tu aceleres que te empieces a columpiar ese peso se va a multiplicar por la aceleración y entonces la fuerza que soporta la cuerda se va a multiplicar por lo que se termina rompiendo esta es la segunda ley nos vamos rapidísimo con la tercera ley de Newton la de acción o reacción a la sazón dice lo siguiente a toda acción le corresponde una reacción de misma intensidad pero en sentido contrario por lo que aquí puedes ver si él está empujando esta pared en un sentido o este objeto en un sentido este objeto a su vez también le está empujando a él en el sentido contrario una vez que ya revisamos es así rapidísimo las leyes de Newton nos regresamos y entonces que ocurre si este boxeador golpea el saco de arena pues estamos aplicando la tercera ley de Newton a toda acción le corresponde una reacción eso quiere decir que el saco le devuelve el golpe y se lo devuelve en el sentido contrario él va a golpear en este sentido el saco el saco a su vez le estará golpeando en el sentido contrario con la misma fuerza porque aquí acuérdate ley de conservación de la energía ni se crea ni se destruye entonces no puede haber una mayor fuerza de acuerdo a esto entonces ya podemos ir viendo cuál es la correcta el saco de arena le golpea con una fuerza mayor pues no la ley de conservación no le puede golpear con mayor fuerza el boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo bueno aquí tampoco el saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza de repente quisiéramos que estas cosas ocurrieran pero la fuerza tiene que ir a algún lado entonces aquí eso de que resulta que no hay ninguna fuerza tampoco aplica y entonces ya viste que la respuesta correcta es la D el saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad pero el sentido contrario y aquí si tú ya estudiaste la ley de Newton inmediatamente las hubieras reconocido aquí por lo que aquí ya puedes ir viendo para física ya vamos dos temas que tienes que repasar uno los tipos de movimiento movimientos básicos movimiento rectilíneo uniforme movimiento uniformemente acelerado las leyes de Newton las tienes que repasar para poder contestar tu examen vámonos a la siguiente pregunta que es la 108 cuando funciona la licuadora de tu casa ocurren cambios de energía en el siguiente orden y entonces que pasa cuando nosotros encendemos la licuadora bueno cuando tú la conectas que es lo primero que ocurre pues que fluye energía eléctrica eso es lo primerito esta energía eléctrica se convierte en energía mecánica porque hace rodar las aspas esas aspas que son las que van a licuar lo que tú hayas colocado y esas aspas todo mundo lo sabe hacen muchísimo ruido esta es la respuesta correcta primero la conectas y fluye energía eléctrica esa energía eléctrica es la que va a hacer funcionar ese mecanismo ese motor las aspas y esas aspas cuando giran hacen mucho ruido es energía acústica entonces esta es la respuesta correcta ya estás viendo cuáles son los temas que tienes que repasar para física entonces para ya no entretenerte y que en este momento te vayas a repasar estos temas de física sin más me despido de ti nos vemos en el próximo video